Hola fashionistas, bienvenidas un día más a mi canal de YouTube y el vídeo del día de hoy sé que te va a encantar porque te traigo 24 datos de la famosa Coco Chanel, la mujer que hizo un antes y un después de la industria de la moda porque ella cambió muchísimo los paradigmas y cómo se venían vistiendo las mujeres. Se inspiró de los hombres, hizo ese sportwear femenino inspirado justamente en las piezas masculinas, liberó a las mujeres del corset y además introdujo el color negro que para la época en la que Chanel estaba saliendo como diseñadora para 1926 este era un color prohibido porque era un color de luto y ella convirtió esta pieza, este vestido negro en una pieza clave en el armario de todas las mujeres así que hoy te traigo 24 datos que estoy segura que no conocías de Coco Chanel pero antes de comenzar con este vídeo, si tú eres nuevo por acá en mi canal de YouTube me presento yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat la fashionista, soy asesora de imagen certificada y especialista de moda y lujo algo súper importante chicas es que si te gusta este tipo de contenido y si te gustó el vídeo me apoyas dándole like, comentando cuál de estos datos no conocía porque sí puede ser que alguno que otro si eres fanática de la moda lo puedes conocer como este que te acabo de nombrar de vestido negro pero estoy segura que los demás no lo sabes así que si te gustó el vídeo apóyame con tu like, coméntame cuál de estos datos fue el que más te impactó y si te gusta este contenido lo que es fashion tendencia pues suscríbete a mi canal de YouTube y ahora sí vamos a comenzar así que vamos con el dato número uno en distintas ocasiones que entrevistaron a Coco Chanel ella comentó que venía de una familia adinerada pero eso es totalmente falso su padre era un comerciante y su madre hacía distintos oficios del hogar que para los 12 años ella quedaba huerfana de madre y su padre la interna en un orfanato dirigido por monja y esto va a ser clave porque justamente si yo te digo piensa en Coco Chanel seguramente se te viene a la mente lo que es el color blanco y el color negro y justamente estos dos colores ella se inspiró en lo que vio en su infancia este orfanato de monja dato número dos si te digo cuál era el nombre de Coco Chanel seguramente dirás bueno Kat Chanel su apellido Coco su nombre pero no, el nombre de Coco Chanel era Gabriel que en esas entrevistas que yo te decía que ella había dados acerca de su familia ella decía que su papá la llamaba Coco eso no fue así el nombre de Coco ella lo tiene porque trabajando en distintos cabaret donde hacía distintos shows cantando y bailando una de las canciones que ella le tocaba realizar el performance era Cui cu abu Coco y a ella la llamaban ese sobrenombre por su canción Coco y de ahí salió ese nombre Coco Chanel dato número tres Chanel borró todo su pasado ella ocultó por muchos años de hecho a fecha de su muerte ella nunca admitió que había estado en un convento de monja que su papá la había abandonado y la muerte de su mamá y en parte de una frase que es muy popular que ella decía muchísimo y es la siguiente mi vida no me agradaba por lo que creé mi vida como te decía al principio hizo un antes y un después en la industria de la moda y empoderó a las mujeres a través de su imagen y eso es un legado que al día de hoy la firma se mantiene y muchas historias que sus amigos porque tenía amigos muy famosos como Picasso, Salvador, Dalí ella inventaba unas historias de fantasía y de vida perfecta dato número cuatro para 1926 Chanel crea el famoso Little Black Dress y este vestido va a marcar un antes y un después en la industria de la moda porque como te decía ese color estaba considerado al luto y a la servidumbre ella además lo mostró por encima de la rodilla algo que para esa fecha no se daba y además si tú me sigues por Instagram y está sufrita mi newsletter yo hice todo un artículo sobre este vestido porque el famoso vestido negro de Chanel fue considerado el Ford de Chanel sí, como está pensando el de los carros Ford que para esa época estaba saliendo un carro muy popular y que todos tenían y algo bien particular con este vestido negro que como te digo estaba relacionado al luto Paul Paredes otro de los diseñadores de esa época cuando la vio con su vestido negro le dijo porque estás de luto y ella dijo por ti diciéndole de que él como diseñador estaba muerto porque ya venía con una propuesta muy fresca y muy moderna para las mujeres dato número 5 amigas de gran artistas como Salvador Dalí y Picasso sin embargo también tenía una archienemiga declarada que era Elsa Schiaparelli de hecho yo te hice un video también con datos impactantes desde el segmento cápsula de la moda como el que estamos teniendo hoy con Elsa Schiaparelli si no las viste te lo estoy dejando acá arriba y abajo en la cajita de descripción porque la gran enemiga de Chanel va a ser esta mujer italiana la cual ella nunca le llamó por su nombre número 6 como te decía al principio las monjas fueron claves para impulsarla a ella o darle inicio a ella como diseñadora porque no solamente dentro del convento tenía clase de costura sino que toda la inspiración de Chanel está tomada de ellas de ahí el color blanco el color negro el vestirse también siempre de traje como las niñas de convento que allá las tenía y adicional hay otra pieza clave dentro de Chanel que es los collares los accesorios en perlas y esta perla Chanel se inspiró justamente en el escapulario que todas las monjas tenían número 7 Chanel va a entrar en el mundo de la moda no precisamente como diseñadora sino más bien como sombrerera justamente uno de sus amores va a ser el señor Balzán que era un señor de muchísimo dinero que trabajaba en el mundo textil y es que el que le va a dar ese impulso económico para que ella empiece a crear su imperio pero siempre trabajando como hau couture hay una diferencia muy grande entre hau couture y preta pocté de hecho Chanel nunca creó un preta pocté o un ready to wear todas sus creaciones fueron hau couture yo te hice un vídeo explicándote que es hau couture que es preta pocté te lo dejo tanto arriba como abajo en la cajita descripción Coco Chanel nunca se casó ni tampoco llegó a tener hijos sin embargo en su vida van a existir muchísimos hombres va a ser amante de muchísimos hombres pero uno de ellos será el gran amor de su vida y ahí viene el siguiente dato dato número 9 el gran amor de Chanel va a ser justamente un inglés llamado Arthur Kappel que fue presentado por Balsan el que la introdujo a ella en el mundo de la moda con el apoyo económico y ella va a ser amante de Kappel hasta el día que muere Kappel que Kappel muere en un accidente de moto justamente cuando iba a verla y de hecho se dice que este logo de la doble C tú dirás claro viene de Coco Chanel no aparentemente viene de la C de Kappel el amor de su vida con esa C de Chanel desde 1920 hasta la fecha de su muerte en 1971 Chanel va a ser una de las grandes influyentes en el mundo de la moda femenino ¿por qué? creó no solamente el sportwear no solamente le quitó la flor a los hombres que tenían en la solapa y ella tomó la flor camelia que la flor camelia tiene una historia espectacular porque representa una mujer fuerte una mujer dulce pero al mismo tiempo suave y sensible a esta flor se da incluso tanto en frío como en calor toda la historia de hecho de esta flor yo te la hice dentro de mi página web en un artículo que te lo estoy dejando abajo por si la quieres leer porque es una historia sumamente interesante lo que representa la flor camelia para Chanel pero Chanel también va a crear lo que es el Beachwear y una de sus colecciones más esperadas año tras año va a ser justamente la colección Crucero que son estas colecciones justamente para vacacionar en lugares de playa debido a que con su gran amor Capel sus vacaciones eran justamente en el mar y ella tomó esta colección ese Beachwear y como te digo que a fecha de hoy se sigue dando con esta colección llamada Crucero inspiradas en esas vacaciones que ella tenía con el amor de su vida número 11 algo que las mujeres también tenían prohibido para esa época o no tanto prohibido que no se veía bien era el cabello corto y ella creó justamente el look garzón que son estas mujeres con ese cabello corto a nivel de la mandíbula lo que se llama el corte bob que está ahorita muy muy de moda para ese momento era algo que las mujeres no se atrevían a hacerlo y ella lo hizo y con ella muchísimas mujeres lo empezaron a replicar y también por supuesto Chanel tenía otra frase que incorporarle a este momento de su vida porque ella decía que cuando una mujer se corta el cabello es una mujer que está a punto de cambiar su vida Dato número 12 Chanel vivió toda su vida en el hotel Riggs a pesar de que al frente de este hotel estaba su atelier donde tenía también un lujoso apartamento nunca durmió en él durante toda su vida de hecho hasta fecha de su muerte ella muere en este famoso hotel donde tenía toda una suite y algo bien particular ella muere y van a su armario simplemente lo que había eran tres outfits completo lo puedes creer Dato número 13 uno de los eslogan de su marca va a ser justamente los leones y ella tomó esta inspiración de los leones además de la famosa doble C ya que cuando Capel muere ella se va a la ciudad de Venecia y uno de los emblemas eslogan de la ciudad van a ser los leones algo que a ella le atrapa y lo toma justamente como sello de su marca Dato número 14 los bolsos icónicos dentro de la casa Chanel va a ser justamente el 2.55 que fue creado por Coco Chanel y luego relanzado nuevamente por Carl Lagerfeld y este bolso vámonos con el primero con el 2.55 se llama así ya que Chanel lo crea o lo lanza en febrero del año 1955 y va a tener siete compartimientos va a tener de hecho dentro de esos siete compartimientos va a haber uno específico para guardar el labial a fecha de hoy ese bolso todavía están a la venta y también lo simpático de este bolner un cierre que aparentemente Chanel lo creó para guardar la carta de sus amantes porque si algo tenía Chanel era muchísimos amores en su vida a pesar que como te había dicho al principio su gran amor va a ser Cattel y algo bien particular de este bolso que el bolsillo que tiene en la parte trasera de este bolso representa una media luna lo que es la sonrisa de la Mona Lisa número 15 la paleta de colores creada por Chanel se va a mantener en colores muy neutros lo que es el blanco el beige el crema y el negro ya que ya decía estos colores representaban la elegancia y los accesorios en perla por supuesto acompañados de la flor camelia pero algo bien particular acá va a ser el estampado Tweet que a fecha de hoy este estampado o este tipo de tela de tejido Chanel lo tomó en uno de sus viajes que hizo a Londres donde vio que este tipo de tejido era usado por los hombres en su saco se decía minutos atrás ella siempre se inspiró para crear sus piezas femeninas en los outfits masculinos ya que ella decía que esto empoderaba a las mujeres dato número 16 durante la segunda guerra mundial la mayoría de las casas de moda francesa cerraron incluyendo Chanel que de hecho se le asoció con un guapo alemán incluso se dice que colaboró con los nazis ella vuelve una vez que acaba la segunda guerra mundial ella reabre lo que son sus casas de moda ocho años después número 17 los accesorios para Chanel no van a ser simplemente accesorios ni un complemento más va a formar parte del outfit de hecho ningún outfit va a estar completo si no tiene el accesorio y ese accesorio como te digo va a ser una pieza clave una pieza importante dentro de sus creaciones y eso es algo que los diseñadores que vinieron después de Chanel incluso cuando ella muere pasaron unos 3 4 diseñadores con mucha penis y mucha gloria hasta que llega Carl Lagerfeld que eso lo vamos a ver un poco más adelante pero Carl Lagerfeld va a seguir manteniéndolo que es la esencia de Chanel y dándole importancia a los accesorios dato número 18 en 1924 Chanel va a sacar su línea Beauty donde el Rouge de Chanel que era un labial en color rojo va a ser la estrella y la protagonista dentro de esta línea de hecho otra de sus frases icónicas es que un labial rojo puede seducir a un hombre incluso también alegrarte en los días tristes Chanel siempre tenía como que una frase para cada momento de su vida para cada momento triste en la que ella necesitaba levantarse y esa de los labios rojos a mí me encantó además el estudio que hizo en la universidad de Harvard demostró que las mujeres que se pintan los labios de rojo en el trabajo son consideradas como mujeres que están más preparadas que son más seguras de sí mismas así que en parte Chanel como que tenía un son no solamente te va a seducir te va a levantar como que el ánimo sino que a nivel profesional te van a ver más inteligente como más lista dato número 19 ya para la época de los 60 Chanel era muy codiciada sus diseños eran muy codiciados en Estados Unidos por grandes personalidades como Elizabeth Taylor Grace Kelly y Jackie Kennedy que aquí Jackie Kennedy va a ser clave porque uno de los diseños de Coco Chanel pasó a la historia porque el día del asesinato de JFK ya que tenía justamente este traje de dos piezas de Coco Chanel en color rosa acompañado de este sombrero este pillbox pero este pillbox no va a ser de Chanel este pillbox va a ser de un diseñador americano y seguramente habrás conocido de él porque es el diseñador Halston de hecho yo te hice un vídeo con los datos impactantes de Halston porque debe sacar una serie en Netflix y hay muchísimos datos que Netflix no te contó pero que en mi vídeo que te estoy dejando aquí arriba tanto abajo en la cajita de descripción lo vas a tener dato número 20 después de la segunda guerra mundial en 1957 va a venir un calzado de Chanel que va a ser histórico y que a fecha de hoy la casa lo mantiene y va a ser este de dos colores en color crema y la punta de negra ya actualmente se tienen diversos colores pero Chanel justamente lo sacó el clásico que es como te digo color crema y la punta de negro cuadradilla esto va a ser bien particular porque Chanel decía que esta punta en color negro hacía que tu pie se vea más pequeño recuerda que estamos hablando de mujeres en Europa que normalmente las mujeres europeas son altas y al ser alta por supuesto tiene un tamaño de pie más grande que la latina y ella crea este zapato pensando en eso que la punta negra te va a recortar va a hacer que visualmente tu pie se vea más pequeño por supuesto aquí hay otra frase de Chanel en los zapatos y es que ella decía que una mujer con buenos zapatos nunca será fea ¿qué piensas tú de eso? número 21 hay un perfume que es icónico y es el famoso Chanel número 5 ¿y por qué número 5? justamente cuando ella le dieron la selección el perfumista le mostraron los perfumes ella se fue por el 5 de ahí Chanel número 5 además que ella tenía un amorío también con este número 5 para ella representaba el número de la buena suerte y la imagen de este perfume va a ser justamente Marilyn Monroe que en una de sus entrevistas dijo que ella lo que usaba para dormir eran unas gotas del famoso Chanel número 5 número 22 en 1969 Chanel va a llegar a Broadway con un musical protagonizado por Katherine Hedberg justamente aquí van a dar detalle de cómo fue el transcurso de su vida como una de esas señoras más influyentes de hecho acá en Youtube hay un pedazo de lo que fue este musical yo estoy dejando aquí un poquito en pantalla dato número 23 Chanel era una creyente de los astros sí tanto ella como Christian Dior creían en la astrología y me voy más allá aparentemente todas las colecciones las fechas en que ellos daban a mostrar tanto Chanel como Christian Dior sus colecciones justamente venían dado por esos mejores días que el cielo tenía planeado y dato número 24 Karl Lagerfeld este alemán es el que va a revivir realmente la casa de Coco Chanel ya que para cuando Chanel muere en el 71 esta casa realmente estaba más muerta que vida porque en ese momento ya se estaba dando lo que era el pret-a-pop-té de hecho diseñadores como Christian Dior ya habían dado ese paso al ready to wear pret-a-pop-té sin embargo Chanel nunca lo dio Lagerfeld él va justamente a dar ese gran paso para la casa Chanel pero siempre inspirándose en lo que fue la base la esencia de esta casa de moda creada por esta mujer que hizo un antes y un después para mí ella empoderó a las mujeres como te decía porque le quitó esas piezas que eran masculinas las tomó como femenino le dijo adiós al corsé y justamente con sus piezas ella lo que creería era crear a una mujer fuerte independiente y segura de sí misma y me despido con esta frase de Chanel que a mí me encanta que ella dice que la moda no solamente existe en los vestidos sino también existe en la manera en que tú vives cuéntame cuál de estos datos no conocías abajo te estoy dejando varios links de mi página web con todos los artículos que yo he hecho de ella y por supuesto en mi Instagram ella es una fuente de inspiración siempre para lo que es mi creación de contenido en mi Instagram también hay mucho material de Coco Chanel si quieres saber más o si te gusta este mundo del fashion saber más de él de otros diseñadores incluso cómo es esto que nace de Haucotour preta pocté además de los videos que tienes aquí en forma gratuita también tengo una clase justamente destinada a la moda de lujo donde te doy muchísimos detalles esa info la encuentras en mi página web que abajo te dejo el link un besito y nos vemos otro día por acá recuerda si te gustó el video suscribirte al canal y dando like bye